Al este de Java 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 Al este Java Al este de Java Al este 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 de Java Al este 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 Java Sur 75 Al este Java 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacadlo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se encuentra? Bien. ¡Gracias! 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 Traed el capitán. ¡Suscríbete! ¿Ha visto? ¿Ha visto todo lo que hay dentro? Un reloj. Un mugriento reloj. Un pequeño hurto. No responde a tu categoría, Tansig. Yo me aprovecho de las debilidades de los demás. Y aún puedo permitirme elegir... ...entre su barco... ...o un reloj barato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suban, ya pueden subir todos No, 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 no Vaya un tesoro Unas pocas monedas y un reloj ¿Has encontrado algo en el diario de a bordo? Nada, ni lo más mínimo Déjame ver Trae Atracaron en cierta ocasión en Palembang Pero no se menciona a Peter, ni una palabra, nada Tuvo noticia del huracán y se apresuró a ir a Krakatoa ¿Pero qué podía hacer el en Palembang? Chris, ya no puedo soportarlo más No sé cómo te he permitido que me hagas pasar por todo esto No hay esperanzas Sí, las hay Sabemos dónde se detuvo el barco por última vez Quizá averigüemos algo más Mira Cris Es para mí El Krakatoa está a punto de entrar en erupción Sugiero que nos vayamos de aquí Te echo mucho de menos Voy a una escuela nueva Sí, en Palembang Allí hay una misión Fíjate en lo que dice aquí Te recuerdo mucho y espero que vengas Te quiero Oh, Chris Está en Palembang Seguro que está allí ¿Ha dicho usted Palembang? Sí Allí es a donde vamos a ir Mantenga el rumbo Sí, señor Reduzca la velocidad Que todo el mundo se ponga a cubierto Sí, señor Sin excepción ¿Dejo un retén para combatir el fuego? Sí Bueno Señor Eche una mirada a Estribor Sí, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, rápido! ¡Sí, señor! ¡Aprisa, aprisa! ¡Vamos, no os durmáis! ¡Inspeccionad el pantoque! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Hala de eso! ¡Dale, dale! ¡Remojad bien la cubierta de arriba a abajo! ¡Socorro! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡No! 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 ¡Toshi! ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Abajo todo el mundo! ¡Vámonos! 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 Juan, que humedezcan la proa y la popa. Que hagan soldeos. Marca, cuatro. Marca, cinco. Marca, seis. Marca, siete. Marca, siete. Marca, nueve. Marca, nueve. Marca, nueve. Marca, nueve. Estamos dentro de poco. Mantengan esta marcha. Mantengan esta marcha. Mantengan esta marcha. Mantengan esta marcha. Acérquese por Estribor. Bien, señor. Mantengan esta marcha. 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 Para saberlo. Sí. Quienes quiera que sean, están en apuros. Arrían el bote salvavidas. Mantengan. Mantengan esta marcha. Mantengan esta marcha. Mantengan esta marcha. Mira por el lado de Estribor. No, 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 no. ¿Lo ves? Sí. ¿Es él? Sí. ¿Seguro? Sí. Cris. Se está hundiendo. Se hunde lentamente desde que lo avistamos. ¡Tripulación! ¡Tripulación! ¡Los niños primero! ¡Salven a los niños primero! ¡Vayan arriendo la plataforma con cuidado! ¡Vamos! ¡Ya lo habéis oído! ¡Un poco más! ¡Más aún! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Los niños primero! ¡Los niños primero! ¡Pieter! 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 Vamos, sube Ven aquí, ven aquí Vamos, ayúdanlos, ayúdanlos Ya pueden subirnos Arriba Por aquí, por aquí, hacia la escala Hacia allí, Peter, hacia allí Hacia allí, vamos, vamos Dame la mano Peter, hijo mío Hijo mío, Peter Peter Vida mía Oh, Peter Oh, mi pequeño Arriba a todos Baje la plataforma con tu lado Atiendan a los niños Tómenos, chame Alguien tiene una manta, por favor Nosotros, daos prisa con eso No, 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 no Hola, Peter Hola, Peter Ahí están las perlas Bien, caballeros Las encontraron, ¿eh? Enhorabuena Peter Lleva el cofre abajo Así podremos ver lo que nos has traído Juan Señor Que los pasajeros del Champagne se pongan a cubierto Y preparen enseguida el barco para temporal ¡Vale! 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 ¡Gracias! Señor Connerly, debería esperar al Capitán Hanson. ¿Estará aquí enseguida? ¿Recibirá su parte, esté aquí o no? Las perlas no se derretirán por esperarle. Tenemos tiempo, ¿no? El señor Connerly es hombre de mar y sabe lo que nos espera. ¿Qué nos espera? El desbordamiento de la marea. ¡Tsunami! El Capitán se está preparando para ello. Traigan cojines. ¡Rápido! ¡Más cuerda y mantas! Vayan colocándose. Con orden. ¡Fuera lámparas! ¡Vamos! Chris. No te preocupes, nos encontrará preparados. Harry, ¿crees que podremos salir de esta? Tenemos grandes probabilidades si llegamos a aguas profundas. ¿Aguas profundas? Si estamos casi en Anger. La ola destruirá a Anger, pero en mal abierto nos salvaremos. Inténtelo usted, pero llévenos antes a tierra. Usted ha navegado lo suficiente como para saber que es imposible entrar y salir en Anger con tiempo para salvar el barco. ¿Qué pasa? Es más seguro seguir en el barco. Tenemos más posibilidades. Créeme, papá. ¿Y los botes salvavidas? Los botes no servirían de nada. Déjenoslos, de todos modos. ¿Para qué? ¿Para ir a Anger? Se ha vuelto loco. Yo no estoy dispuesto a hacerle frente a ese oleaje con esta lata oxidada mandada por usted. Señor Connerly, está creando problemas desde el primer momento. Me alegraría mucho que dejase usted mi barco. Pero como capitán, es mi deber hacerle saber que si va usted a Anger no se salvará. Preferimos la tierra, capitán. Pero la ola les barrerá. ¿No lo comprenden? Ya hemos decidido. Su parte del botín. Les quedan menos de 20 minutos. No se entretengan. Ya vuelvo a la hora. Venga conmigo. ¿Están preparados? Cuando quiera. Vamos. Charlie. Charlie, vamos, nena. Anda, todo saldrá bien. Papá. Yo no voy. ¿León Cavallo? ¿Qué dices? Tú debes venir conmigo. Mira, papá, yo no quiero morir contigo. No, no quiero que muramos juntos. No voy. Escucha. Desde que eras un niño, un gracioso, inteligente y testarudo niño, he tenido la esperanza de que surgiera algo que nos uniera para el resto de nuestras vidas. Y ahora que lo hemos encontrado... Todavía soy testarudo y quiero vivir lo máximo posible. Por eso hemos de ir a tierra. Esa tierra desaparecerá. Pero papá, es que no lo entiendes. El agua la cubrirá por completo. Y el barco será igual que un palillo. ¡Un palillo flota, papá! ¡Pero! Dios mío, ¿por qué hemos de discutir? Confía en mí. Por favor, confía en mí por una vez. Bueno, quizá al fin las cosas no resulten tan mal. Ni en el barco, ni en ayer. Adiós. Papá. Yo... Hijo. Suerte. Adiós. Gracias por todo, capitán. Pito. Esto va a ser muy emocionante para ti. Vas a vivir una gran aventura. ¿Estás preparado? Eres un gran chico. ¿Serás valiente? ¿Prometido? ¿Prometido? Siéntate. Lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. ¡Eres un gran hesitate! El faro de Goose Point, Ángel y nosotros. ¿Qué profundidad marca? Pues diez metros, Capitán. No es suficiente. Averigua cuál es la presión, Jacobs. Sí, señor. Revise qué... ¿Qué marca la presión? 120 libras, señor. Vigílela. ¿Qué marca la presión? ¡Suscríbete! 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 Dígales que haremos sonar la sirena al encontrarnos con la ola. ¡Harry, avisaremos con la sirena al entrar en contacto con la ola! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! ¡Voy abajo! ¡Gracias! 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 Lo siento Estamos bien No ha sido tan terrible, ¿verdad? No, no No debes llorar Ya ha pasado el peligro Todo irá bien ahora ¿Quieres que te enseñe el barco? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!